Mis tenis eran nuevos y blancos y estuvieron en la nieve estuvieron en la nieve y ahora están arena son los tenis multifuncionales multifuncionales son hola yo soy Angel y yo soy Paulet y estamos bien raros y vean como nos divertimos en saber que estamos haciendo las maravillosas aventuras de una familia perfecta y ya estamos de vuelta primero que nada déjenme arreglo este desastre de persona way better la verdad es que si nos valió un poquito dejando de grabar así nada más pero de verdad yo necesitaba unas vacaciones de mis vacaciones y es que probablemente ustedes todavía no saben como cerramos el año como cerró esta serie de nuestras vacaciones porque la verdad no hemos tenido tiempo de sentarnos y editarlo como se ve porque de verdad el cierre del fin de año estuvo increíble y una vez más no fue lo que esperábamos y el regreso de Colorado a Houston Jesucristo Redentor fue una cosa totalmente fuera de serie sacada una película de terror entonces queremos sentarnos Ángel y yo para hacer la edición hacer los cortes hacer todo de manera que ustedes puedan vivir con la misma intensidad con la que vivimos nuestro regreso a nuestra casa ustedes se van a dar cuenta cuando lo vean yo estaba inservible yo estaba podrida y cuando lo vean se van a dar cuenta de que estoy hablando y la verdad es que estos últimos días me la he pasado como reordenando mi vida y créanme y créanme nunca he estado más niños nunca nunca he estado más contenta de volver a la rutina con esto dicho estamos oficialmente de vuelta con los daily vlogs este par este par fue el que extrañamos bastante este par de gualúpe los pinejos hola voy llegando estamos en mi vámonos todos estamos durmiendo siesta vámonos todos estamos durmiendo siesta voy llegando al trabajo son las 7 de la noche yo no estoy durmiendo siesta levántate vámonos buena amiga atácalo vámonos buena amiga buena amiga no me va a atacar ay porque ya se quiere ir a la fiesta vámonos todos vamos a ir a la fiesta pues no tienen chamarra hace frío no hace tanto frío ah entonces Max se va sin chamar si cuando Max tenga la cantidad de pera en el cuerpo que tiene ella o sea a los 13 años de esto o sea a los 13 años es súper de noche otra vez paulé toda la vida tapando el micrófono ya es súper de noche y es que vamos a ir a una fiesta a casa de Vangue Vangue son unos amigos Vangue y su esposo no me acuerdo de su nombre discúlpame discúlpame ehm viven aquí en Houston y son amigos de Susi y Mario y Susi y Mario decidieron pasar el resto de sus días el resto de sus días en casa de Vangue y su esposo entonces vamos a ir ahorita a visitarlos porque ya no nos aguantaban porque ya no querían estar con nosotros por eso vamos a ir ahorita a visitarlos y vamos a tener una especie de pequeña fiesta mexicana o algo así una reunión porque Vangue cumpleaños ajá es Vangue 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 Vangeliza Vangeliza está hincha su nombre es Vangeliza 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 es V-A-N-G Vang, Vang, Vang venimos llegando de casa de Vangue la pasamos súper súper suave con Susi, Mario, Vangue y Lalo ¿se llama su esposo? y Lalo la verdad la pasamos súper padre tienen un tiene un pomeranio que se llama ay yo no me acuerdo Dago o algo así está súper lindo es el novio de Filipa es como un lastreo y pequeñito mi amor que conseguimos novio es súper tarde la verdad estamos cansados Ángel ya o sea Ángel ni siquiera se los voy a presentar porque ya está encuadrado ya está de que tuples de así así que yo creo que ha llegado el momento de cerrar este vlog no olviden darle like compartirlo suscribirse nos vemos mañana bye no 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 no